Hermano Oscar, todo suyo, le agradecemos tanto que pueda estar y ser el primero, el que abra el fuego en este proyecto. Muy bien, encantado Ruth. Conozco a David y a Ruth hace tantos años, diría, éramos tan jóvenes y seguimos siéndolo, porque lo importante y lo destaco es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Estamos activos, estamos con todas las ganas de servir al Señor y con la energía y la lucidez mental que es una bendición de Dios que debemos capitalizar para la gloria de su nombre. ¿Cómo está ocurriendo? Personalmente, como saben, yo estoy dirigiendo una mesa de alrededor de 40 ministerios que trabajan con niñez en Argentina, casi todos en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, a través de ACIERA. Así era niñez, adolescencia y familia. Y justamente uno de los temas, uno de los temas, es la evangelización del niño, que es un tema fundamental. Pero yo quisiera abordar en este rato lo que también nos impulsa a decir la situación que estamos viviendo hoy en el mundo. Estamos viviendo un tiempo de un verdadero avivamiento espiritual del infierno. Los cristianos hablamos del avivamiento del Espíritu Santo y esto entiendo yo que es una realidad, pero no debemos descuidar el avivamiento que viene del infierno y que tiene especial objetivo al niño. El tema que quiero abordar tiene que ver en primer lugar con la coherencia diabólica histórica para robar, matar y destruir, tal como dice Juan 10.10, empezando por el niño. En las charlas anteriores hice mención por qué el enemigo hace foco en el niño, porque tiene todas las características vulnerables, tanto para ser destruido como para ser edificado, tanto para ser contaminado y dañado y destruido, como para ser edificado como hombres y mujeres de Dios. De manera que la tarea con el niño es fundamental, es esencial. Lo que quiero mencionar es que en los albores de la humanidad existió una cultura que procede de la torre de Babel y que da origen a Babilonia. Esto se encuentra narrado en el libro de Génesis y esta cultura, que es una cultura y un espíritu absolutamente contrario y de rebelión contra Dios, continúa hoy. No se ha extinguido, sino que se ha propagado a través de la historia. Y es importante mencionar que en los albores de la humanidad, después del huerto del Edén y del arca de Noé, los hombres quisieron construir la famosa torre de Babel cuando el Señor confundió las lenguas y desbarató en términos del intento que encabezaba Nimrod la utopía, la intención de llegar a Dios a través de la torre. En realidad lo que significaba era rebelión contra Dios. Pero quiero mencionar cómo se difundió por toda la tierra de Sinar y la tierra de Canaán este espíritu de rebelión que hizo foco en el niño. Porque debo decir que cuando Israel llega a Canaán y ellos adoraban al Señor y llegaban al tabernáculo para adorar a Dios, en otro lugar y aún los mismos hebreos que adoraban a Dios iban a adorar a Moloch y ofrecían a sus niños en ofrenda para recibir los beneficios que otorgaba este rey, este demonio, este dios Moloch. Hoy no hay un culto a Moloch, pero el espíritu de robar y matar y destruir al niño está presente en la humanidad. ¿De qué modo? De manera muy explícita como lo hemos estado viviendo y lo vivimos a través de la ley del aborto que virtualmente es un genocidio que tiene como objetivo destruir al niño. y la paradoja y la verdadera hecatombe espiritual es que quienes patrocinan este genocidio son los padres. Otra vez los padres ofreciendo el holocausto a sus hijos. Dicho esto, debería sumar otras situaciones como la educación porque ha invadido prácticamente todos los países del mundo induciendo a los niños a aprender a pecar y a transgredir las normas naturales y a ser instruidos en el sexo ilícito y en todas las perversiones que la palabra de Dios condena y que el mundo en que vivimos convalida. Con todo esto y mucho más que podría decir, lo que quiero destacar es la tarea sustancial de la Iglesia de Cristo en la predicación del Evangelio empezando por los niños. Y voy a enfatizar lo que estoy diciendo la predicación del Evangelio el Evangelio no un Evangelio no un Evangelio donde toda la gente está contenta no hay cruz no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados de modo que es un Evangelio que la palabra de Dios condena cuando dice Pablo a los Gálatas si alguien predicara otro Evangelio sea maldito. ¿Por qué digo esto? Porque si nuestros niños no reciben el Evangelio que es poder de Dios para salud empezando por los niños y por sus padres no se van a convertir a Cristo se convertirán alguna forma religiosa que no hace la diferencia. hoy quiero enfatizar lo siguiente hermanos debemos predicar el Evangelio a los niños la palabra dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y fíjense que los discípulos durante el ministerio del Señor que estaban como algo desenfocados le dijeron o trataron de que los niños no molestaran al Señor mientras él enseñaba el Evangelio y el Señor le dijo ustedes están equivocados ¿qué están haciendo? dejen que los niños vengan a mí no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos de modo que la importancia que el Señor le dio al niño es la importancia que hoy le debemos dar y no basta siendo esencial que les enseñemos a los niños la palabra de Dios de todas las maneras posibles hoy quiero hablar para los padres porque hay tres ámbitos de influencia fundamental hay más pero voy a mencionar tres sobre la vida del niño el primer ámbito es el hogar nadie puede reemplazar al hogar a los padres el segundo ámbito es la escuela ante la indiferencia muchas veces y cuando no la connivencia de los mismos padres y el tercer ámbito es la iglesia hoy la iglesia adquiere un rol fundamental ¿por qué? porque la iglesia debe muchas veces suplir la carencia de un hogar que forme al niño no sólo en la palabra sino con el ejemplo de los padres sino también debe ser la que instruye en educación sexual y en todos los aspectos que el niño aprende distorsivamente como dije en la calle en la televisión en la internet en el celular y en donde usted se quiera imaginar al hablar al hablar a los padres debo mencionar las cinco cosas que un niño necesita para su desarrollo normal y armónico y esto tenemos que grabarlo muy bien para enseñarlo a los pastores que lo enseñen y a los padres esto es escuela para padres hay cinco cosas que el niño necesita número uno amor que nutre nada puede reemplazar al amor que papá y mamá deben prodigar a sus hijos en el seno del hogar que no es un amor permisivo un amor de libertinaje sino es un amor que manifiesta interés presencia escuchar al niño acompañarlo saber dónde está saber cuáles son sus problemas y suplirlos hay un ejemplo que menciono en el libro que escribí cuyo título es salvemos a nuestros niños de una historia real que ocurrió hace varias décadas atrás en los Estados Unidos cuando una muchacha llamada Lynette se había convertido en seguidora de un satanista llamado Charles Mason un satanista una de las misiones que esta muchacha Lynette deseaba cumplir para satisfacer a este demonio fue asesinar al presidente de los Estados Unidos cuando fue descubierta y encarcelada se sorprendieron de que una muchacha de 15 16 años intentara semejante barbaridad y cuando la interrogaron ella dijo esto en mi hogar nunca tuve amor tuve violencia tuve desamor tuve violación pero no tuve amor y yo juré que el primero que me diera amor ese podría tener mi vida lamentablemente este fue Charles Manson primer punto papá y mamá si no te ocupas de prodigar este amor que nutre a tus hijos alguien y no solamente con buenas intenciones tratará de dárselo en segundo lugar el segundo aspecto que quiero mencionar es autoridad que edifica la autoridad paterna está en vías de extinción y muchos líderes muchas veces diabólicos están ejerciendo esa autoridad en la televisión a través de la música y todos los aspectos a los cuales el niño tiene acceso los padres deben ser los líderes de sus niños porque si ellos no lo son alguien ocupará ese lugar la tercera cosa es seguridad vivimos en un mundo de inseguridad y el niño es un ser inseguro por naturaleza si en el hogar si en el hogar no hay orden no hay autoridad paterna si no se come todos los días si no hay respeto no hay seguridad por lo tanto están establecidas las condiciones para que ese niño inseguro por naturaleza derrumbe derrape y pierda el control de su propia vida vaya a la droga al alcohol al sexo estoy hablando de niños no estoy hablando de jóvenes que caen en estas perversiones prematuramente por eso el cuarto aspecto que quiero mencionar es la orientación sexual ¿dónde van a aprender nuestros niños el sexo según Dios no según el diablo no según la corriente de este mundo en el hogar y si hay padres que no están capacitados ahí tiene que entrar a la iglesia la iglesia hoy tiene que exceder la enseñanza bíblica de saqueo o del buen samaritano o de la dracma perdida la iglesia tiene que ser madre y padre muchas veces y seguramente esto tendrá que ocurrir allí en toda la zona de influencia lo último lo quinto fundamentos espirituales instruye al niño en su camino ¿qué significa? lo dice Deuteronomio esta palabra que yo te doy la enseñarás a tus hijos las escribirás en los postes en los dinteres de las puertas tarde mañana y de noche ¿por qué? porque Satanás trabaja 24 horas al día y los hijos de Dios tenemos que trabajar 24 horas al día entonces esta palabra que estoy tratando de redondear sin exceder el tiempo que ya creo que ha sido suficiente la quiero cerrar con esta humilde arenga formemos formemos al niño en la palabra pero formemos a los padres en la función única y reemplazable que Dios les ha dado ¿por qué? porque son tiempos donde Satanás viene como río y la única institución santa establecida por Dios para detener este avivamiento del infierno en la iglesia de Jesucristo columna y baluarte de la verdad que el Señor bendiga el ministerio y la tarea que ustedes queridos hermanos están desarrollando donde el Señor los ha enviado el Señor